El domingo Será más lindo decirte que te amo Daremos una vuelta en barca Podremos también pescar Y pensar que estamos en el mar Sabes amor mío como me gusta Huir cuando Milán está durmiendo Verla soñar, darme cuenta que es muy bella Antes que empiece a correr y a gritar Que domenica bestiale La domenica conté Oñi tanto mancha un fiore Lo confondo con tu amore Como es bella la natura Como es bello el tocore Que hermoso que es estar bajo el sol Sentirse como un niño en un día de fiesta Tengo ganas de jugar De sentir tu sonrisa Que extraño se me pasó eso de pescar Amor mío Que hambre estoy sintiendo Debe ser esta brisa así tan dulce Es lindo hablar de amor Entre un pan y una ensalada Y decirte Que sin ti yo no valgo nada Que domenica bestiale La domenica conté Oñi tanto mancha un fiore Lo confondo con tu amore Como es bella la natura Y fue en Italia que me hiciste pasar un domingo Especial Bestial Y dice el mambo Todo el mundo sabe que me hiciste pasar un domingo Un domingo muy especial Que me embrujaste El corazón me robaste Un domingo muy especial Esa mujería ¿Quién lo diría? Un domingo muy especial Especí toda la cabeza Por eso no puedo olvidarme de esa Un domingo muy especial Esa mujer que me vuelve loco Un domingo muy especial Que me va a sacar Tu corazón poco a poco Un domingo muy especial Un domingo muy especial Anda a preguntarle al congato Que seguro Él sabe de que estoy hablando ¡Ay, nada más! Que tomé un domingo muy especial La tomé Un domingo muy especial Un domingo muy especial Ay, que bien se te ve Un domingo muy especial Déjala decirla Déjala decirla Que la negra está buena Un domingo muy especial Y cuando muera la salsa Se pone candela Candela Un domingo muy especial Un domingo muy especial Bestial, un domingo muy especial Bestial, un domingo muy especial Que domenica bestial es La domenica conté Bestial 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 Best 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 Best